...es... ¡Ah, qué bravo! Señor de Jami, actúo cuatro años para ver que iba a hacer algo. Y no lo he hecho. No he hecho nada más. A ver, 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 a ver... A ver. Continúe cobrando, señor de Bequer. Ojalá ve, pero en la confundía, le digo, se sentará cuando se va a presentar. Usted y a uno mamá, en un parquillo. Y espero que no tardara. Anoche no moría. Anoche no. Tenemos los fuertes, pero... No venien aquí ahora antes de usarlo. Todo puede seguir por aquí, señor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Que si tiene la atención, no o el otro, que el otro no. A ver, profesor, a la dictadura. Esos errores, profesor, a la dictadura. En la zona no creen. Policía, por favor. ¡Policía! ¿Qué me da a ver la pregunta? ¿Qué me da a ver? No, вы bravo la pregunta. ¿Qué me da a ver? ¿Por qué me da a ver la pregunta? ¿Qué me da a ver? ¿Qué me da a ver la pregunta? ¿Qué me da a ver? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.